Me da igual si quieres aprender Python por dinero o por vocación, lo diré claro, si te pierdes con este vídeo, Python no es para ti. Empecemos por lo más básico, los datos. En Python, estos son los cuatro tipos de datos más básicos. El texto, los números enteros, es decir, sin decimales, los números racionales, es decir, con decimales y el lógico. Cada tipo de dato tiene su nombre. Al texto se le denomina string y en Python se acorta a str. Se le conoce como string, cadena en español, por ser una cadena de caracteres. Se tiene que usar comillas simples o dobles para encerrar el texto. A los números enteros, integer, que es entero en español. Se acorta a int. A los números racionales, flow. Este nombre viene de su representación interna que se le denomina punto flotante, una especie de notación científica binaria. True y false son los dos valores del tipo de dato lógico, el tipo boolean, del álgebra de los unos y los ceros de este man. Se acorta a bool. Y para ser un buen pedante, vamos a dejar claro que estos son los tipos y estos son los valores. Bien, ¿y qué podemos hacer con esto? Mira, vamos a hacer el clásico hola mundo, es decir, imprimir un mensaje por consola. Pero en vez de saludar al mundo, ¿por qué no me saludas a mí? Para imprimir un mensaje se usa la función print. Las funciones son las palabras que tienen estos dos paréntesis. Estos paréntesis se usan para darle las cosas que necesiten y las cosas que reciben se les denomina argumentos. Recuérdalo. Si tú escribes print y dentro del paréntesis escribes como argumento un tipo de dato de los mencionados antes, lo escribe por consola al ejecutarlo. Mira, escribo el string hola bit boss, lo ejecuto y ¿ves? Algunas funciones como print te permiten escribir más de un argumento separado por comas, es decir, le puedes añadir otros tipos como argumentos para que te los imprima, ¿ves? Ahora quédate con esto que te va a gustar, los comentarios. Python ignorará lo que pongas a la derecha de una almohadilla. Si esta línea de código la comento, ¿ves como ahora no se muestra nada aunque el código está ahí? También te puede servir para hacer comentarios sobre el código, para que tuyo futuro no quiera pegarte. ¿Te has explotado alguna neurona ya? ¿Sí? Pues espero que te queden más, porque mira. Otra función que te será útil para aprender Python es Type. Esta te muestra el tipo del dato. Si en vez de hacer esto, hacemos esto, esta parte se transformará en un mensaje que te informará de cuál es el tipo del dato, en este caso, string, y por tanto, el print mostrará el tipo del dato. Lo ejecuto para que lo veas. Podemos hacerlo con todos los tipos que hemos visto. Si has llegado hasta aquí, ¡enhorabuena! Bienvenido a la zona de los interesados de verdad. Vamos con la variable. Este concepto es muy sencillo. Es un contenedor de tu dato. Lo puedes ver como una caja donde guardas tu dato, sea del tipo que sea. Esta es la sintaxis para crearla. Le pones un nombre a tu caja, añades un igual y tu dato. Acabas de introducir el dato en la caja. Ahora, si quieres usarlo, puedes hacerlo creando otra línea de código. Por ejemplo, imprimamos el dato que hay en la caja. Al ejecutarlo, esto se sustituye por el dato que hemos guardado, y la función print hace su acción. Y te preguntarás, ¿Puedo ponerle el nombre que quiera a mi caja? ¡Nope! No puede empezar por un número, porque… ¿Ves el error? Puedes usar cualquier tipo de combinación de letras, números y guiones bajos, mientras que no empiecen por un número. Y desde ya, te recomiendo que no empiece por un guión bajo. Ya te explicaré el porqué. Ah, y tampoco puedes usar algunas palabras clave reservadas por Python. Aparte, es sensible a las mayúsculas. Si escribes caja 1 y caja 1 con la C en mayúscula, e imprimimos caja 1, obtenemos 3. Se puede sobreescribir si escribimos el mismo nombre. Cambiamos la C, ejecutamos, y ahora obtenemos 5. Es importante que sepas que el código se ejecuta de arriba para abajo. A esto se le llama programación imperativa. Vamos a seguir haciendo líneas mientras aprendes los operadores. Es simple, los operadores sirven para operar con los datos. Es decir, si quieres sumar 3 y 2, hay funciones asociadas ya a símbolos como es el más que realizan la operación. Por ejemplo, imprimamos el 3 más 2. ¿Ves? La operación se hace correctamente. Sigamos con más. La resta, la multiplicación, la división, la potencia, la parte entera de una división y el operador módulo, que devuelve el resto. Para el vídeo si te hace falta, esto mismo se podría haber hecho con variables. En vez de escribir el 3 y el 2 en cada uno de los print, creamos previamente dos variables, una para un número y otra para el otro. ¿Ves? Soy muy original con los nombres que le pongo a mis cajas. Ahora cambio los números por los nombres de las variables y lo vuelvo a ejecutar. Obtenemos lo mismo. Y mira, si ahora quiero probar otros números, no tengo que modificar los print, solo las variables. Vuelvo a ejecutar para que lo veas. Importante, puedes usar distintos operadores en una misma línea, pero siguen el mismo orden que las matemáticas. Así que si quieres especificar un orden concreto, debes usar paréntesis. Esto que has visto son los operadores aritméticos. Vamos, las matemáticas básicas. Y si has entendido esto, ya has superado la pesadilla para la mayoría de personas, las matemáticas. Ahora queda el jefe final, suscribirte. Hay otros tipos de operadores, pero como el objetivo es aprender y no memorizar, vamos con los que te serán útiles ahora. Por ejemplo, los operadores relacionales. Los que al comparar dos datos, te devuelven verdadero o falso, según si es cierto o no. Ya sabes, mayor que, menor que, igual que, mayor o igual que, menor o igual que, o distinto que. Devuelven true cuando la comparación es correcta y false cuando no lo es. Y los operadores lógicos, lógicamente basado en la lógica proposicional. Tenemos tres, la negación, la disyunción y la conjunción. Te lo explico, en Python es bastante sencillo. NOT es la negación, lo contrario. Se aplica un valor. Lo contrario de verdadero es falso, y de falso, verdadero. Sigue esta tabla de verdad. OR es la disyunción, la O en el lenguaje natural. Se aplica dos valores. Si tenemos false y false, obtenemos false. Y si es otro caso, obtenemos true. Sigue esta tabla de verdad. AND es la conjunción, la I en el lenguaje natural. Se aplica dos valores. Si tenemos true y true, obtenemos true. Y si es otro caso, obtenemos false. Sigue esta tabla de verdad. Todo esto también lo podemos hacer con variables. Ojo, estos operadores tienen un orden. Primero aritméticos, seguido de los relacionales, luego los lógicos, y finalmente de izquierda a derecha. Así que si quieres cambiar el orden, recuerda que puedes usar paréntesis. ¿Y para qué mierda sirve esto? Conocer el tipo del dato te va a permitir saber qué puedes hacer con ellos. Las variables te van a permitir básicamente almacenar datos y usarlos después. Esto es muy útil para hacer cosas mayores. Los operadores aritméticos te van a permitir operar con números, algo esencial. Y los operadores relacionales y lógicos te van a servir principalmente para tomar decisiones. Imagina que estás haciendo un programa y necesitas enseñarle qué significa sacar un notable. Con valor boolean podemos representar que notable es true y otra nota es false. Mira, vas a flipar. ¿Ves esto? Es la media aritmética de tus notas. Usando los operadores aritméticos suma y división la calculamos y la guardamos en esta variable. Con esto visualizamos el resultado con print. Y con esto mostramos por consola este string y el resultado de aplicar los operadores relacionales y lógicos para saber si es notable o no. Es decir, si tu nota es mayor o igual que 7 y menor que 9 es true. Y si no, false. Cuando ejecuto esto pasa a lo siguiente. Se suman las notas por el paréntesis. Luego la división. Tenemos la media aritmética dentro de la variable media. Mostramos la nota. Y por último, mostramos el resultado de la expresión. Como no hay paréntesis, primero los relacionales. Esto es true y esto es true. Y segundo los lógicos. True y true es true. Todo correcto. La expresión es true. Y si te pesara más la cabeza, cambiamos las notas por las de tus sueños. Y los míos. Ejecutamos. En media tenemos 10. Aquí esto es true y esto es false. Por lo que esto sería false. Mostramos el mensaje y efectivamente nos informa que no es notable. Increíble, ¿verdad? Con estas operaciones luego podemos tomar decisiones como por ejemplo que escriba enhorabuena si tienes un aprobado o que escriba F. ¿Quieres ser capaz de hacer eso, verdad? Pues continúa con este vídeo que te voy a poner por aquí. Fuera procrastinación, hoy no. Suscríbete para más. ¡Nos vemos!